Será decisión del gobierno federal aceptar o no la posible participación del FBI en el desarrollo de las investigaciones del asesinato de nueve personas en el municipio de Bavispe, así lo dio a conocer Claudia Pavlovich Arellano. La titular del Ejecutivo Estatal dijo ante los medios de comunicación que se debe esperar a conocer los resultados de la investigación que se lleva a cabo para poder emitir un juicio sobre el caso. Hasta que haya un resultado de la investigación, la autoridad competente deberá darlo. Y yo estoy comprometida con colaborar con la Fiscalía del Estado de Chihuahua, colaborar con la Fiscalía General de la República, reforzar la línea fronteriza de ambos estados. Agregó que lo más importante como sonorense y como gobernadora es lograr el esclarecimiento absoluto de este crimen y que situaciones tan indignantes no vuelvan a ocurrir en la entidad. Eso le toca al gobierno federal decidir por ley. Germán Contreras, Mega Noticias.